Todo está listo para recibirles el próximo 10 de agosto. Tenemos al frente y en primer lugar el protocolo COVID, porque vamos a estar cuidándolos a ustedes y cuidándonos nosotros. Tendremos un espacio con la sana distancia, con nuestro gel, con nuestro tapabocas, pero vamos a disfrutar, si así lo acepta usted, de una rica taza de café, de unas galletas, de una conferencia inédita en torno al café y la amistad. Además podrá adquirir cualquiera de nuestras dos tazas. Esta que dice vejez creativa, nada que ver con vejez aburrida. Esta es una. Tenemos otra por ahí que habla de aprender a mirarnos desde el corazón. Además puede comprar en preventa nuestro libro para una larga vida. Le recuerdo, le recuerdo, toda la información con detalle está en www.vejezcreativa.mx Todo con minúsculas y seguido. Y también tenemos un WhatsApp para profundizar en algún detalle que a usted le interese. 55, ya lo sabe, 30-35-03-13.